Con una exposición de altares y ofrendas realizada en la Plaza Juárez de Morelia, los alumnos de preparatoria y de diversas licenciaturas de la Universidad Montrere sorprendieron a propios y extraños. A mí me gusta mucho porque es una tradición muy bonita de nuestro país y lo mejor de todo de nuestro estado, Michoacán, y me gusta mucho la verdad, yo igual vengo cada año, tomo fotos y pues disfruto de todo esto, que es una tradición muy muy bonita. Los estudiantes hicieron gala de su creatividad y diseñaron conservando las tradiciones, las más ingeniosas ofrendas dedicadas a personajes históricos, proceres, heroínas y héroes nacionales, músicos y políticos. Pues nosotros hicimos un altar totalmente prehispánico, que no tiene ningún elemento que hayan traído los españoles, excepto los que están en aquella mesa que ven por allá, esos elementos fueron los que trajeron los españoles, pero para ellos en sí la muerte era la verdadera vida. Miguel Bernal Jiménez, Francisco J. Mújica, Lázaro Cárdenas del Río, Alfredo Salce, Anastasio Bustamante, Manuel Villalonjín, Primo Tapia y Gertrudis Bocanegra, y hasta el personaje literario Pito Pérez, fueron inmortalizados por los jóvenes quienes plasmaron su admiración en lustrosos altares, creados a la usanza indígena con cempasúchil, velas, alimentos tradicionales, botellas de licor y frutas. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.